Aparece nuevamente el temido pez remo en Huaral, Perú. Inquietantes avistamientos de una criatura marina desatan temores en la playa Río Seco de Chancay. El pez remo apareció en Huaral, del Perú. Pescadores de la playa Río Seco, ubicada en el distrito de Chancay, se han sorprendido al encontrar una misteriosa criatura marina que podría augurar un futuro sombrío para la humanidad, e incluso está relacionada con una supuesta maldición para aquellos que la descubren. Se trata del pez remo, una especie poco común en estas aguas, cuya presencia ha despertado gran curiosidad y temor entre los habitantes locales. Hace solamente unas horas que un grupo de pescadores encontraron un pez gigante muy extraño que les preocupó, ya que dijeron que es el pez de los terremotos. Nos advierten que debemos prepararnos, ya que este pez habita en aguas profundas, comentó uno de los pescadores. Antes de continuar con el video, si te parece relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like. Sin embargo, eso no es todo, ya que existe una creencia popular que sostiene que la aparición de varios ejemplares de esta especie cerca de las costas puede ser un presagio de terremotos o tsunamis. Esta creencia se basa en el hecho de que el pez remo normalmente habita en las profundidades marinas y es extremadamente raro encontrarlo varado en las orillas o en la arena. Según una antigua leyenda japonesa, estos imponentes animales emergen de las aguas para anunciar la inminencia de movimientos telúricos de gran magnitud o incluso posibles maremotos. Se considera que son mensajeros del palacio del dios del mar y desempeñan el papel de advertir sobre posibles terremotos. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre la aparición del pez remo en costas de Perú? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. ¿Cuándo lo pararon, qué dijeron ustedes?